¡Viva! 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 Es un orgullo para mí ganar dos platas. Esas no son las de oro, pero igual me sacrifique bastante y obtener una de plata es una bendición para mí, porque hay amigos que ni agarraron medallas. Al menos llevo dos. La vez pasada reúna en Costa Rica en 2013 y en Panamá también en Arreplata en 2010.